Toda la junta directiva, el consejo de fútbol, hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más. No hay mucho más que decir, que estamos muy agradecidos, son nuestros amigos, estamos acá para tomar decisiones, no combinamos la amistad con el trabajo, seguimos siendo muy amigos, los queremos mucho. Ya desde estos días habíamos tomado la decisión, pero estábamos convencidos que lo mejor era esperar a que llegara nuestro vicepresidente de Europa, esperábamos que él llegara para poderle hacer frente a esta situación, hacemos las cosas normales y dentro de esa normalidad era que él estuviera presente para manifestarle y comunicarle al cuerpo técnico nuestra decisión. Ahora el cuerpo técnico de la Reserva se hace cargo de nuestro equipo, pero desde ahora también empezamos a trabajar fuertemente en conseguir el cuerpo técnico que pretendemos. Todos siempre pretendemos que Boca tiene que jugar mucho mejor y no le encontraron la vuelta, pero reitero, somos muy agradecidos con ellos porque tomaron el equipo en un momento difícil, hicieron frente, nos regalaron dos títulos, pero bueno, estamos para tomar decisión.